Hola, muchas gracias por estar aquí conmigo una semana más en un vídeo más. Hoy quiero hablarte de cómo tus creencias crean tu realidad. Pero ¿te has preguntado alguna vez si tus creencias son realmente tuyas o son las que se han grabado en ti durante tu vida? Te lo pregunto porque personalmente he vivido sin creer en mí. Nada me salía bien, mi cuerpo se paralizó, fibromialgia, fatiga crónica, creía que no servía para nada, que no merecía nada y que el dolor de mi cuerpo no me dejaría hacer nada en la vida y que solo me quedaba ver la vida pasar. No veía oportunidades en ningún sitio, creía que el mundo no tenía absolutamente nada guardado para mí. Pero ahora que he cambiado mi sistema de creencias, veo oportunidad en todos los lugares. Mi vida ha cambiado, mi cuerpo ha cambiado, mi situación es otra. Ahora veo felicidad, positivismo, que la vida es maravillosa y lo más importante, mi cuerpo me sigue. ¿Y cómo he logrado esto? Muy fácil, cambiando mis creencias, porque éstas crean nuestra vida y la expectativa que tenemos de nuestro futuro. Tienes que saber que tienes aquello que esperas tener. Cuando vivía con mis creencias negativas, buscaba excusas para validar esa negatividad. Esto no es para mí, no valgo, no merezco, los demás son mejores. Sabía que no iba a funcionar, validaba de mil maneras mi creencia, inconscientemente esperaba que la vida no cambiara, aunque deseaba, por supuesto, que fuera mejor. Y cuando crees que no puedes, vives como que no puedes. Mis creencias marcaban mis expectativas y mis expectativas creaban mi realidad. Era una profecía autocumplida. Por eso quiero hacerte consciente de que es muy importante que analices, que te preguntes si tus creencias son realmente tuyas, que te las cuestiones, que cuestiones aquello en lo que crees. Porque como decía Sócrates, una vida sin análisis no merece la pena ser vivida. Y te aseguro que cuando cambias tus creencias, cuando logras tener creencias y pensamientos que te empoderan y no que te destruyen para crear, puedes empezar a crear una vida diferente, una realidad totalmente diferente. Con un trabajo diario puedes reprogramar tu cerebro. Y cuando lo logras, de manera automática, cada día te levantas con pensamientos positivos y con creencias que abren tu horizonte, sin ni siquiera tener que esforzarte. Entras en una espiral positiva. Tus creencias positivas te llevan a una vida mejor y tu vida mejor hace que tengas creencias, hacen que creas más en ti y que seas cada día más fuerte, tengas más energía, te valores más. Como a mí me gusta decir, cuando crees en ti, ves la magia de la vida. Tus creencias están haciendo que no tengas una vida más abundante y más feliz. Así que por favor, trabaja para hacerlas conscientes y cambiarlas. Porque nunca olvides que llevas un potencial inmenso dentro de ti, solo tienes que creer que lo tienes. Así que por favor, trabaja en reprogramar tu mente, en eliminar esas creencias limitantes que se han ido guardando en tu subconsciente. Alinea tu consciente con tu subconsciente para ser imparable. Tienes un potencial enorme dentro de ti. Descúbrelo, destápalo. Cree en ti y de verdad vas a ver la magia de la vida. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Te espero en mi siguiente vídeo, siempre con más ideas para tu empoderamiento. Hazte el favor de ser muy feliz. Gracias. 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 Gracias.